Werdy, te jalaste a mi abuela en los carnavales. Eso no se cuenta, coño, gente. Un poquito de intimidad, tío. No tienes mucha cara de resaca. No, es que tengo cero resaca. A la noche ni bebí ni saí ni nada. Hoy ha sido un día más chill y realmente tampoco... Quitando los carnavales, que sí que fue un día duro, tampoco... No, no sé, un par de días no me he hecho ahí vinito de copita y tal. Pero tampoco ha sido mortal, ni he estado con ninguna resaca, la verdad. Ningún día. Oye, me quería jugar yo a Jarvan Toblin, os lo juro, eh. Jurao, que quería a Jarvan Toblin yo. Ahora me toca a Blampickear y creo que voy a hacer un Blampic de Fiora, pero... Realmente me da un poco de palo, tío. Pero más que de palo me da perecilla. Así que no sé por qué he suapeado yo al... Me da un Renekton. No sé muy bien por qué he suapeado yo al medio, tío. En medio me ha dado para suapear y creo que voy a jugar Vegard sí o sí. Oye, Pantheon con Ignite. La verdad es que me da bastante miedo, tío. Me da bastante miedo. He hecho Blampic de Renekton. No sé qué hace un Blampic. Tengo un Zac Júmula. Ya sé que su Júmula tiene presión en el game. Puedo intentar Blampickear algo fuerte en fase de línea. Tengo esto obviamente fuerte, pasa que Pantheon con Ignite creo que me gana, ¿no? En plan, sin mucha... Tiene daño acá de meter. La verdad es que esto está yendo de puta madre, ¿no? Está jugando como un mono. Esto, gente, si hago lo que está haciendo de ahora mismo, si yo hago lo que está haciendo de ahora mismo, esto lo hago yo, gente. Hago yo esto y me como un Wankeo a nivel al 2.35, 100%. Lo que pasa es que estoy de demasiado poco nivel. Creo que en un Wankeo me da miedo que tengo que pillar experiencia. En nivel 3. No sé ni si ganamos, la verdad. Vale, este trato va a ser muy bueno. Es que no podemos tirar la ID 1, ¿no? Directamente. Tenemos que esperar o algo. Una vez más haciendo el cerdo. ¡Carly se está ganchando a todo! No utiliza nada. Debe morir, ¿no? Coño. Es un poco raro, ¿no? Lo que hemos hecho, creo. No sé si hemos hecho bien o mal. Yo tenía que esperar, gente. Yo tenía que esperar a que tanqueara. Por eso no he entrado antes. Tenía que esperar a que la pasiva exacta tanqueara. Muy bien. Aquí para tanquear con el Eclipse te apoya, tío. El Eclipse, tío, mete la B doble. Te pilla ese escudito. En verdad, 3-2 cortos ahora mismo está muy roto, tío. En cuanto pido el Eclipse, como ahora mismo, tengo que aprovecharlo al máximo. Que son 3-2 cortos estos ratos. Es worth it. No. A ver, pide 4 minions, se pulsa para mira wave. A lo mejor no está mal, ¿no? A lo mejor sí que es worth it, ¿no? Va a perder como 6 minutos de diferencia. No daba shutdown yo. Sí, ¿no? No, en la debas estoy muy cómoda, la verdad. Qué bocura, el Eclipse ahí. ¿Cómo se activa? Eh, a usarla, eh. Ahora sí, viada, ¿no? Qué rabia me ha dado. Qué rabia me ha dado. Qué rabia me ha dado, hijo de puta. Me ha liado muy bien, tío. Claro, o sea, la R y no sé cuánto tarda exactamente en la puta red de pan, tío. Se ha quedado 3 segundos en el puta esperando. Eh, bueno, mala mía. Esto, por ejemplo, esto no es worth it. Ya, porque la wave. A ver, va a perder la wave entera, creo. O sea, pues es para mí, pero ya no por eso. Aquí voy demasiado sobrado. Entonces, por aquí, hacer uno por uno, aunque no he desatado ni tal. He gastado flash. Esto no es nada worth it. Lo otro sí. Esto no. Eh, tiró la R como si fuera la E de Fizz. No, la verdad es que, hijo de puta. Me ha gustado lo que ha hecho el cabrón, eh. No, no tiene un teoría. Bueno, pasión genera un poco en tap. Ya tenemos a Draven arriba. Overforceando. Pero es verdad que han usado de todo. Tiramos torre arriba. Ha sido uno por uno. Ulti de Draven. Ulti de Draven. Ups. ¿Puedes pedir mi primera World League fiesta? Buenas noches. ¡Carly se está agachando a todo! Hostia puta, ha llegado, eh. Eres un 10 de Spramer. Buena comunidad. Buen contenido. Buen jugador. Creo que lo tienes todo para triunfar unos cuantos años más. Grande negro menor que 3. ¡El Drift! Oye, que hijo de puta. Me había gustado mucho los mensajes ese que ha dicho. Ya acabo de decir muchas gracias a Necro. Me cago en tu puta madre. Jorge, cabrón. Me estaba poniendo contento mientras que me estaba pegando. Me estaba pegando 2-3 contra 19, tío. Mientras escuchaba y digo, joder, qué buen timing. Una cosa de Ayana. Hostia puta, que me tiraba Ayana, eh. La verdad. Para, 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 pa, pa, pa. Y 130, eh. Joder. Joder, estoy bajísimo. Para esta partida, gente, va a ser full pick para ganar, ¿vale? Yo veo ya Kalista. Veo Chinzao. Y aquí una Poppy es muy buena. Un Madfight es muy bueno. Un Jax es muy bueno. Un Teemo está muy bien. Un Teemo está muy bien. Pasatemos ya doble AP. Y eso es una puta. Blen, piquear. Qué puta, tío. No piquea, no sé. Estoy viendo a ver qué enseña. Estaba viendo si va AP o iba D. Para cambiar mi pico, no. Está mucho que era para ganar. Yo aquí voy a crear una Fiora. ¿Qué pasa? Que tenemos un DRAF. Bastante de mierda, tío. Pero bueno. ¿Puedo explicar por qué DRAF es una mierda? Nunca entiendo eso. Hay cosas en el LoL que son, pues, no sé, positivas, buenas, etcétera, que buscas. Que vienen siempre bien, en comillas, ¿sabes? Tener CC viene siempre bien. Un CC es algo bueno. Un equipo con cero CC es una puta. Un equipo con exceso de CC, que no sean knock-ups, también es un poco mierda. Pues si hacen mercs, y jode mucho, ¿sabes? Te hacen mucho conter. Las mercs son demasiado valiosas. Tener Morgana, Lux, Maokai, no sé qué, no te rentan en un mismo equipo. La clave es tener bastantes CC o bastantes knock-ups, sobre todo. Pero tener también buen daño físico. Tienes que tener o ganar en rango o tener mucho engage, ¿sabes? Una de dos. Si te ganas en rango y te ganas disengage y tú no tienes engage, te has jodido. Tienes que ganar en side lane. En plan, tienes que tener una condición de victoria. Y el problema es que en nuestro draft... No hay condición de victoria muy clara. Ese es el problema. Y por eso no mola. Porque no podemos hacer picks muy fáciles. Si lo piensas es que no hace picks aparte de 3 en nuestro equipo. Hostia, me ha arregado ya. A veces sí, a veces no. 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 Está muerto, Brand. Mamma mía. Mamma mía. Vaya hostias. Oye, muchas gracias, fan despecho de esos 3 mesazos. Si te quiere, tío. A ver, Zorander. Ah, Bolivar. Estaba ahí. Tírala ahí. No, me encanta cuando bastan por atrás. Y encima da igual. Te van a seguir gankeando, tío. Es como surradiza, tío. Me acaba de matar a Bolivar. Me vuelvo a estar arriba a Bolivar. Es como... ¿Qué son esos passings, tío? ¿Qué son esos passings, tío? Morrón. Que jajajaja. Me dio vu electronos, luego haré doble. Me va a solear 1206, me va a solear a Kali, pero obviamente, de repente aparece una put*** flecha del cielo de su support Claro que sí, claro que sí Obvio, papá, obvio Obvio No puedo mirar, no debería estar meando de chate en ningún momento O sea, llevo toda la partida jugando no en weak side, en super, ultra, mega o mega weak side, que es constantemente cero visión Tienen todo guardeado, se mueven siempre antes en todas las líneas y no sacamos totalmente nada en ningún momento Es como curioso De hecho, este tío, si quiere me va a divear Le pego Unas folladas Le pego como, cuero lo pepidala Toma por culo, mide de oro Ostia, ha muerto todo Tom, 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 tom Makes me high ¿Alguna carrera? Gente, dice carrera a minuto 25 Pero es que hemos perdido a 24 Entonces, nada, hemos perdido a 26 de hecho, creo Ari Dissing, la verdad es que un combo bastante jodido, eh Ari Dissing da miedo Yo, por ejemplo, preferiría no tener a Niali Preferiría ¿Está mal? No Se acaba de polla, eh Se acabó Gente, se acabó Se acabó el buen rollo Se acabó aquí ser un tío majo No, no, no Esta partida va a ser una definición de cómo jugar a la perfección Va a ser un ejemplo de cómo un jugador puede hacer un cambio de mental tan grande De una partida a otra Cómo un chat va a flipar en colores Va a decir, madre mía, vaya jugador Voy a tener actitud súper buena No va a haber nada que me pueda joder Tío, ya no se nota mucho la diferencia Oye, oye, oye Me está pegando Ramble ¿Yo qué te he hecho Ramble, hermano? Si no te gusta algo mío, me lo dices, hermano Me lo dices Oye, bromas, toquín Ese arbusto estaba yo antes Sinceramente Me raya que estés ahí Me lo dice y me muevo, tío Me lo dices y me muevo Joder, macho Intentas que vas los dos Los dos me lo he comido En plan, los dos me he ido para donde estaba Te voy a usar tercera wave para quedar luego Bueno, mira Mira cómo acaba de bajar mi vida Uy, qué bien que no con... Si congela Si congela, hijo de puta Hostia, esto es muy denso, eh Tiene Ignite, gente Yo tengo Teleport Pues... Nadie se hubiera esperado, ¿no? Que va a pasar esto ¿Cómo no he petado el vital con la voble? Odio su voz de Fiora Qué asco Yo no sé qué ha pasado Pero obviamente no ha sido muy bien Oye, oye, oye Kindred, Kindred Estás por su puta jungla De verdad Déjate la puta jungla Y matadme No sé Un poquito de ayuda, tío Estoy jugando a encontrar un tío con Ignite En un machado que tú Que voy a escalear un montonazo, tío Un... Un... Algo de ayuda Un mínimo Está tío jugando con un puto poseso Creo que estoy muerto No sé Classic Ignite Es que... Es un coñazo He hecho toda la partida Jugando aquí como puedo Con un tío jugando en mi puto base En mi puto torre Con Classic Ignite Bueno Pero un machado obviamente bueno para él Porque si no fuera un machado bueno para él Ya digo yo que esto no pasaría Pero bueno No podré recibir ningún tipo de ayuda Ni lo más mínimo No está Un gankeo una vez Muere Y tiramos aquí 10-9 placas ¿Veis por qué a veces soy pesado Con que me quejo y dale O sea, debería venir, debería venir, debería venir Porque cuando viene, mira lo que pasa De repente en un segundo Ha cambiado todo el suceso de la partida Muy exagerado Muy exagerado Me encanta Me encanta que quien te haya hecho 6 Que vince Menos mal Que close ha estado Hostia puto Graza, Yana, te quiero La estaba viendo Pero hay un momento que digo No llego, Yana No llego En plan muero antes Uh, tierra, me va a caer Me voy a meterle para arriba Algo de primera Me voy a meterle para arriba A la R O al básico No, es que no puedo meter al básico Si me meto la R Nah, es que en verdad estoy muerto Estoy muerto Si me meto de parria a la Q Me como luego la R Y muero Bueno 27 meses Debería ducharme Te quiero más Que menor que 3 Hostia puto No había visto a la zorra, tío No hay un insulto, gente Aria es una zorra como personaje Igual que este es un ciego Un monje ahí ciego Y Nautilus es un robot Vale, no había visto a la zorra Estoy muerto Estoy muerto Es un poco rarete, ¿no? Siento como que he muerto Por intentar ayudar a Kienden Pero estaba como ahí Se ha puesto toda agresiva Y hoy no sé qué Me ha quedado de Dios Bueno, pero estos carrearán ahora Hostia, Kienden Vaya última Tío, más perfecta Va Madre de Kienden Bro, ¿eh? ¿Por qué pasa con mi? Mira, Zari Tío ¿Quién me dijo a las Mercs? Tiene toda razón del mundo Tío, me tengo que haber hecho Mercs ¿Cuánto tiempo estoy ceseado? Me cago en Dios ¿6 segundos de cese? ¿Quién me dijo a las Mercs? Porque tiene razón Hijo puta ¿Qué cojones, tío? A ver, en verdad Esto no me lo puedo quitar Esto tampoco Pero el town de Aria Me ha durado 29.000 años Y hermano, esto Esto además ha sido a tiempo Tío, arreglo un poco el cadea Gente, vamos 2-6 Arreglo un poquito, ¿no? Arreglo un poquito Bueno, bueno, bueno Se han arrepentado aquí, Indrete Déjame un poquito arreglar el cadea No arreglo la mierda No sé Ni siquiera sé robar muertes No sé ni robar muertes, tío Soy una puta basura inútil, tío Soy un... Voy a morir, coño No merezco la pena ni tener 2-6 Me merezco un 2-7, coño No merezco un puto... 7 Me merezco un 2-6 Soy una puta basura Que huele a mierda Huele a rata mojada, coño Huele a rata húmeda, coño Ni mojada Rata húmeda Que es peor, coño Se ha mojado Ha estado mojado un buen rato Y huele así sucio, tío Por dentro Huele húmedo, tío Que es peor Una rata mojada Pues mira, se ha mojado ¿Qué va a hacer la puta rata? Una rata húmeda Es que ha estado mojado mucho rato Y nadie ha importado, coño Se soy yo una puta húmeda, tío